¿Qué es el dolor? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de los mecanismos de acción a través de los cuales logramos el efecto analgésico con la terapia de oxigenación hiperbárica. Para entender un poco el concepto de dolor, todos sabemos que es algo que ocurre multifactorial, que afecta la calidad de vida de los pacientes y que compromete tanto lo físico como su parte psicológica. Si tuviéramos que hablar desde la fisiopatogenia del dolor, encontraríamos dos tipos de dolor importantes, el dolor nociceptivo y el otro tipo de dolor que es el dolor neuropático. Cuando hablamos del dolor neuropático, hablamos del dolor en el cual nosotros encontramos que hay una alteración de las fibras nerviosas, hay una sobreestimulación de estos nociceptores que lo que van a hacer es alterar el potencial de acción de la comunicación entre el sistema nervioso central y el periférico. Entonces va a haber una hiper excitabilidad en esa función con aparición de daño y dolor. En los nervios periféricos, más del 90% de las mitocondrias están ubicadas en los axones. Por lo tanto, un defecto en el metabolismo energético de la mitocondria puede causar una modificación en ese gradiente de producción de ATP en la cadena de transporte de electrones, en la fosforilación oxidativa y en las bombas de canales dependientes de ATP. Esta alteración va a producir una alteración en la sensibilización de las neuronas y va a promover la apoptosis, la muerte celular programada va a producir daño mitocondrial, va a producir aumento de radicales libres y destrucción de ese tejido nervioso. La oxigenación hiperbárica mejora este efecto y trabaja regulando un proceso que se llama mitofagia. La mitofagia es un proceso selectivo en el cual las mitocondrias dañadas o envejecidas en las células son degradadas en los lisosomas. Esto permite mantener una función celular apropiada. En el caso de una neuropatía o cuando hay un dolor neuropático, el proceso de mitofagia se encuentra alterado, existe un daño neuronal y por consecuente hay una alteración en las mitocondrias. Las mismas se vuelven disfuncionales y este mal funcionamiento mitocondrial genera un proceso de mayor inflamación, mayor destrucción de tejido, acumulación de radicales libres, hace un efecto de peroxidación y producción de compuestos tóxicos. El oxígeno hiperbárico promueve esta mitofagia, contribuye a la destrucción de estas mitocondrias alteradas y lo que permite es una regulación de esta función para generar una restauración. Restaura el potencial de acción entre las neuronas, el estímulo nervioso, aumenta la síntesis de ATP y mejora la formación de mielina. Este aumento en la disponibilidad del oxígeno con la terapia de oxigenación hiperbárica permite una reactivación de la mitocondria a nivel neuronal en los pacientes tratados con dolor neuropático y permite esta función garantizar una mejor transmisión del impulso nervioso de manera eficiente produciendo analgesia. Teniendo en cuenta los mecanismos de acción mencionados, la terapia de oxigenación hiperbárica podemos utilizarla para el tratamiento del oncodolor, en los síndromes neurosensitivos, en enfermedad vascular periférica, en heridas crónicas, en dolores lumbares, en enfermedades inflamatorias crónicas, en síndrome post-ACV o trauma cerebral y en dolores post quirúrgicos. El tratamiento de oxigenación hiperbárica debe ser considerado en cualquier patología en donde el dolor sea un síntoma agregado y más aún si es un dolor crónico, ya que posee una actividad directa sobre el dolor nociceptivo y también sobre el dolor neuropático.